Dice que es una felicidad, y se ríe, y todo, bueno, ¿dónde estábamos? ¿De qué te quieres acordar, mamá? ¿De México? No, de aquí, de Estados Unidos. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe, y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe, 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 y se ríe. Dice que es una felicidad, y se ríe.